Fuerte abrazo, saludos para Juanita, ahí está, el Comando Sur. ¡Préndelo! ¡Claro! ¡Préndelo en la grabadora! ¡Prende el carrito, préndelo, préndelo, préndelo! ¡Prende tu carrito, acelera, acelera! ¡No, no, 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 no! ¡No prende el carrito! ¡Guaitaia, Valerio, carlano! ¡Miré, saludor! ¡De la escudirición, un abrazo! ¡Suena! ¡Eh! ¡Carrito Marcos Obura! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Los cubanos! ¡Medio pedo! ¡Ay! ¡La araña contra la calle, la gente! Y a esta noche miró el camino, llegó con ansias hacia su destino. Y a esta noche miró el camino, llegó con ansias hacia mi destino. ¡Pienso que mañana llegaré! ¡Pienso que mañana ya estaré! ¡Se carata, iré, o no! ¡Ay! ¡Dónde me esperas, irúsonar! ¡Dónde me esperas, irúsonar! Soy solo, soy solo, un hombre Llegaba la vida corriendo Porque yo soy tan solo, solo un choque Porque yo soy tan solo, solo un choque Y ahora sí, a la 1988 El cartero a llegar y me trajo una carta Leí y me dices, olvídate de mí Mi vida festigue leyendo su adiós Si no viene yo siento un inmenso dolor Ay cartero, ay guardero, llévate esta carta Porque en ella le digo, te olvidaré Tu recuerdo lo llevo mi dentro de mí Si no viene yo siento un inmenso dolor Cartero por favor, entregale esa carta Cartero por favor, y dile que yo la quiero Cartero por favor, entregale esa carta Cartero por favor, dile que yo la quiero La gana en la segunda Y el salvador Ahora Escucha mi lamento, escucha tu mi voz Y dime lo que sientes, tu amante ahora sí Escucha mi lamento, escucha tu mi voz Y dime lo que sientes, tu amante corazón Es tal vez, por mí un gran cariño Después de solo, me miras como un niño Olvida, esa es mi vida No te quiero en cada día, cada día más y más Olvida, esa es mi vida No te quiero en cada día, cada día más y más Y gózalo con lo sur Mario Juárez Hay lugares modestos, modestos pero unidos No te necesitas riqueza, no te necesitas alegría Tan solo un beso, dor de su pelo, el abrazo por venir Tan solo un beso, dor de su pelo, el abrazo por venir Este es mi pelo joven, pelo joven, pelo joven Este es mi pelo joven, pelo joven, pelo joven Donde mis hermanos trabajan sin cesar Aquí en su vida casa reina paz y felicidad Cuando siento que me miras, tu rostro veo sorrir Siento que te quiero más y más Mi corazón en silencio no puede soportar Yo no puedo callar Te quiero amor, te quiero amor, te quiero amor No sabes tú, no sabes tú que te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas que a veces son caprichosas Nadie, nadie conoce el mundo en que vivimos Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma Nadie, nadie conoce el alma, sus cosas que a veces son caprichosas No sabes tú, nadie conoce el alma, sus cosas que a veces son caprichosas ¡Fundimensario! Quiero ser de ti, quiero Sentir en tus ojos del fuego Perdóname, perdóname Por ser como soy Ay, perdóname Ay, no te quise ir Porque te quiero tanto amor Porque mi traje a mi beso Porque no puedes más sin ti Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Que tu vida está rodeada de pobreza No sientas penas, no sientas vergüenza Sé que triste y muy dura es la vida De la mente en alto y por tuya lucha Porque yo soy pobre y pobre como tú Dejo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no le puedo dar Que me piden algo y no le puedo dar Dueñas y dueños de luchar, de luchar, de truncaré Un destino nuevo, mi vida me detendré De que solo así, luchando, truncaré De que solo así, luchando, truncaré Mami, talita, ¿dónde estás? De que solo así, luchando, truncaré Solo niño yo he hecho trigo Mami, talita, ¿dónde estás? De que solo así, luchando, truncaré Mami, talita, ¿dónde estás? De que solo así, luchando, truncaré Ya veo que el tuya no estás Toda vuelta Mami, talita, ¿dónde estás? De que solo así, luchando, truncaré Mami, talita, ¿dónde estás? Tienes días De que yo vivía Junto a mi bohillo De la madre mía Como aquel entonces Tan soñor era un niño De esta pobreza Que perdió él abierto Volviéndose Como ayer para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Acaso yo soy así? Caribe y Dari ¿Por qué eres así? ¡Qué bonito, chicos! ¡Sigan la diversión! ¡Epa! ¡Gracias! ¡Gracias!